A veces no sabemos que hemos practicado una virtud si otra persona no nos lo dice. La palabra virtud viene del latín virtus, que significa fuerza, poder, capacidad y energía. Está dirigida a los coordinadores y mentores de los centros de alcance, para reforzar conocimientos porque ellos ya manejan los temas de virtudes. Ya ellos han recibido algunos el taller completo, otros en los centros de alcance trabajan una virtud mensual. Entonces quieren retomar ese tema ahorita al taller y luego con charlas sobre la virtud que van trabajando ellos en cada mes, con actividades que sean prácticas para que los jóvenes puedan ir tomando conciencia de que las virtudes son acciones, no solamente es teoría, sino que es la práctica diaria de todo lo que hacen, están ahí las virtudes, para que ellos vayan reforzando ese conocimiento. Con todos los talleres de virtudes yo creo que lo que pretendemos es que ellos vayan siendo conscientes de que para que nosotros mejoremos una ciudad, por ejemplo, primero tenemos que ser mejores personas. Entonces las virtudes nos recuerdan eso. Las virtudes nos recuerdan esos valores que nosotros nos enseñaron tal vez cuando éramos pequeños. Ustedes saben que últimamente en las familias hay como necesidad de retomar esta enseñanza y ellos que trabajan con jóvenes mucho más, que tal vez son jóvenes que han estado en riesgo social y no solamente que vayan a hacer un ejercicio o algo en el centro de alcance, sino que hacerlos conscientes de que tienen muchos valores, muchas virtudes y que ellos tienen mucho que dar. Respeto, obediencia, paciencia.